Ah, yeah, 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 yeah Le pegué por el cuello y sin pensar De su cuerpo me apoderé Perdimos la noción del tiempo Y esa noche terminamos en el hotel Le pegué por el cuello y sin pensar Por la cintura la agarré Perdimos la noción del tiempo Y esa noche terminamos en el hotel Y así matamos las ganas Jugándonos, seduciéndonos A vos dos sentidos en cama Jugándonos, perdiendo el control Y así matamos las ganas Prendiendo en fuego la habitación Y el único que sigo fue mi cama La que ya no se ve Entramos en un mundo artificial Todo lo que sigamos no era normal Recorrían lentamente su vuelvo Mientras nos perdíamos en el tiempo No sé continuamente Sin descansar Como un vuelco en la derriba en alta mar Mavegando sin desera Jugando a su necesidad No sé continuamente Sin descansar Como un vuelco en la derriba en alta mar Mavegando sin desera Jugando a su necesidad Y así matamos las ganas Jugándonos, seduciéndonos A vos dos sentidos en cama Jugándonos, perdiendo el control Y así matamos las ganas Prendiendo en fuego la habitación Y el único que sigo fue mi cama ¡Aquilla noche! Porque estoy no sé, bebé Por eso vivo pensando en ti Toda la noche quiero tenerte aquí Sé que como yo nada te ha hecho sentir Y no he vivido con nadie Lo que te he hecho, bebé Por eso vivo pensando en ti Toda la noche quiero tenerte aquí Sé que como yo nada te ha hecho sentir Y no he vivido con nadie Lo que te he hecho, bebé Pues ya está inolvidable Le decanto verte Tu vuelve impecable No dudes que yo vuelva a duerme Es que te eres insensable Y así matamos las ganas Llegándonos, seduciéndonos Los dos sentidos en llamas Llegándonos, perdiendo el control Y así matamos las ganas Prendiendo en fuego la habitación Y el único destino fue mi cama Pa' que ya no se te ve Pa' que ya no se te ve